He oído que la noche es toda magia Y que un duende te invita a soñar Y sé que últimamente apenas he parado Y tengo la impresión de divagar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Que no me arrepiento de lo de ayer Las estrellas te iluminan Hoy te sirve de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Las distancias se hacen cortas Pasan rápidas las horas Y este cuarto no para de menguar Tantas cosas por decir Tanta charla por aquí Si fuera posible escapar de este lugar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Que no me arrepiento de lo de ayer Las estrellas te iluminan Hoy te sirve de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Amanece tan pronto y yo estoy tan pronto Y yo estoy tan solo Que no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirve de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar ¡Guau! ¡Espera!